Yo creo que al final, si hubiese sido justicia, hubo dos ocasiones en los últimos cinco minutos, que, hombre, ha habido 20 minutos que la fuerza de Madrid nos ha arrolla un poco, pero luego nos hemos superado y la verdad es que hemos dado la cara. Con estas nos pasa siempre igual, con la sub-16, hasta la sub-16 Aragón puede competir tranquilamente. En el momento en que tenemos que competir con chicas ya de nacional y territorial, se nota muchísimo la diferencia de fichas, pero de momento muy bien. No, la primera parte bastante dura porque han empezado muy fuertes y nos han metido un gol muy pronto por fallos de defensa, pero muy bien. Después en la segunda parte hemos ido animándonos, hemos ido remontando y hemos tenido más ocasiones con más sensaciones de gol y hemos ido mejorando muy bien y lo hemos hecho genial. Pensábamos que va a ser un partido muy disputado desde el primer momento. Así ha sido y lo que hemos intentado sobre todo ha sido hacer nuestro juego, nuestra filosofía. Queríamos tener un poquito más de dominio de balón, nos ha costado bastante, ya se han disputado muy bien el partido y sobre todo que han sido muy, muy fuertes. Las situaciones que nosotros hemos creado han sido básicamente a nuestro fútbol y hemos intentado neutralizar sobre todo a su jugador más importante, a Salma, y no ha salido mal del todo. La verdad que sabe a poco, pero en el fondo casi es un resultado justo por las diferentes ocasiones que han tenido los dos equipos. Bueno, en la segunda parte yo creo que hemos sido claramente superiores, pero en la primera nos ha faltado quizás un poco de intensidad, que ellas sí que han salido con esa intensidad. Y al final han sido errores más que aciertos y lo hemos pagado. Obviamente contábamos con la victoria y creíamos que íbamos a ganar, pero bueno, toca seguir y ya no podemos fallar.